muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland y en el anterior capítulo hemos completado dina blade y si hay una clara diferencia entre completado y no completado en la estrella y esta vez vamos al gran ataque de las cavernas y esta aventura es va a ser diferente a las anteriores no va a mostrar alguien tras el villano de turno no vamos tras el villano de turno por tales causas como el robo de comida o o problemas con las o problemas con las cosechas ni tampoco vamos a correr contra cierto rey en una carrera med sino que vamos a explorar las cavernas y de paso recolectar algunos tesoros sin más que decir comenzamos kirby se ha perdido en las profundidades de una cueva llena de peligros y tesoros y tal sano es salvo he notado que en algunas letras tan resaltadas en rojo profundidad de la cueva peligros tesoros y listo y el objetivo más bien uno de los objetivos no es obligatorio pero si ahí está o o parece que kirby no se dio cuenta del hueco del peligro no se dio cuenta del hueco que está pisando no no miró a no no se fijó por donde pasaba uy tremendo golpetazo se dio y listo bueno este ya lo vimos de manera accidental y bueno mmm no se vamos a mirar no me acuerdo muy bien explora esta enorme cueva y encuentra todos sus tesoros qué guay este sitio está lleno de aventuras para ganar debes buscar los tesoros y subir y salir sano y salvo cuando encuentres un cofre bueno vamos a saltar y listo y en una de las pantallas en la pantalla superior está bueno kirby la pantalla principal del juego pero en la pantalla inferior está aparte del número de vidas y el oro que recolectamos ahí ven más bien el valor en oro de los tesoros ahí está como una especie de un mapa del tesoro es como una especie de metroidvania o algo por el estilo o exploración de las cavernas y listo bueno metroidvania de metroidvania no tiene poco así que vamos a explorar y guau genial una de mis habilidades favoritas por este movimiento shoryuken y ahí está el primer cofre una medalla de oro el cual vale 10.000 monedas de oro y listo estamos en el bosque y listo yo bueno y yo quería hacer pero bueno las escaleras de interrupción en mi camino shoryuken bueno los enemigos se rescornean bueno no no se puede hacerlo otra técnica de la patada giratoria cual vagamente lo recuerdo el nombre wow genial otro cofre esta es la base de cofre y cofre otra medalla de oro vaya no es moneda de oro y listo y ahí vamos a mirar cada uno la medalla de oro y la moneda de oro la moneda de oro como que su valor es de mil monedas de oro la moneda de oro vea pues ah pues si el agua pues si las únicas habilidades copia que se puede usar bajo el agua es la espada, el martillo y la sombra y ya y listo esta vez los datos no se guardarán automáticamente sino que hay muchos datos guardados yo pensé que eran los mismos objetos pero no son objetos diferentes la medalla de oro y la moneda de oro y listo son dos cosas diferentes la moneda de oro es como es como la parte es como la moneda de amuleto de pokemon o algo por el estilo o tal vez el amuleto que tiene miau en la cabeza y esta medalla de oro parece una de las mini medallas del dragon quest y listo Choruken otro Choruken bueno no era lo que quería hacer pero bueno vamos a pasar esto y listo Choruken Choruken y listo y listo un látigo eh cuyo valor es de 6800 monedas y listo ahí tenemos el látigo y bueno podemos salir por aquí y listo ya no ponen el problema y listo vaya vaya menú menú ya ve que hay chibi y listo Choruken vamos vamos a bajar ignorar a esos a esos a esos bueno bueno voy a esperar y bueno va a ser más difícil de lo que parece pero hay que hacerlo y listo eso requiere velocidad y listo y listo y listo que botón voy a intentar hacerlo hasta que salga bien ahora si listo perfecto y conseguimos una bola de cristal y listo y listo una pena este ya perdido y listo y listo y ya ya está ahora podemos usar el Choruken y listo perfecto vamos a ver ok oh oh lo perdí bueno no pasa nada no hubiera venido muy bien pero bueno no pasa nada gato de la suerte y listo ups bueno no pasa nada claro con el gordo con el gordo y listo y conseguimos la espada sepia sepia y listo y listo ahora si vamos a florear por aquí antes que nada y listo si era para regresar porque si nos nos da algo pues si la espada no se de que juego venga la verdad hay algunos que vienen de ciertos de ciertos de ciertas franquicias perfecto otro cofre el camelo que chico por esa puerta no no pasa por el momento y listo aquí tenemos el ataque espiral vaya el ataque espiral de cortesía de metroid y listo y ahí tenemos un punto de guardado si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso son amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego